hola y bienvenidos a mi canal soy arve y traemos un nuevo tutorial como no pero esta vez repitiendo una técnica esta es una vela que me han pedido que hiciera y vamos a dar paso a ella para lo que vamos a necesitar para ella tubos de cartoncitos del papel higiénico si tenéis de también de cocina o nos valdría habría que cortarlo a la mitad vamos a necesitar por supuesto bueno nuestro hornillo con nuestro recipiente para para fundir la acera nos vale también fundir la cera en la cocina tenemos mecha que para vamos a para afinar la para este para este tutorial tendremos parafina y crayolas para darle el color he cogido estas en color naranja también si tenéis anilinas pues estupendo como no tenemos la crayola blanca porque se vamos a utilizar en el revestimiento de la vela con esta otra cera esta cera ya es especial para darle baños a los últimos baños a la acera cuando la sumergimos y es para tallar especial para tallar en esta ocasión pues viene granulada perlitas vamos a necesitar este recipiente para esta cera esta cera porque vamos a sumergir la vela y este otro que es un bote que encontré por casa normal de plástico si tenéis de otro recipiente que no uséis es para sumergir la vela cuando las las sumar sumergimos en el acera después la sumergimos en agua para que vaya cogiendo vaya haciendo capitas de cera y bueno vamos vamos al lío vamos a empezar por encender nuestro hornillo a todo esto si tenéis cera en casa que os ha quedado restos podéis aprovecharlos para hacer la vela interior yo lo voy a hacer en este color porque después veréis el resultado vamos a ponerle a la la parafina podéis añadirle ya si queréis el color si es crayola crayola recordar tiene que ser grasa no vale con base plástica es la que utiliza los niños pequeños en el cole pues vamos a ver si se nos derrite esta parafina ya tenemos lista nuestra parafina o nuestra cera nuestros restos lo que hayáis puesto y le añadimos la crayola esto enseguida se va se va a unir a la cera eh porque es una cera grasa recordar que no tenga nada de plástico aquí tenemos removemos un poquito más por si nos quedará en el fondo la separamos del del agua que aún está caliente del baño maría tomamos la medida para la mecha así bueno así mejor vamos a llenar el el cartoncillo solo hasta hasta la mitad eh queremos más mecha para después para después poder sujetarla cuando la bañemos en la cera blanca la estiramos tiramos la mecha a ver aquí lo veis mejor veis esperamos a que enfríe un poquito seguimos vertiendo poquito a poco eh hasta llegar a la mitad del cartoncillo esperamos ahora a que se se haya solidificado un poquito para poder ponerle la mecha bien ahora que ya se ha enfriado un poquito la cera pues vamos a colocarle la mecha justo en el centro recordar tiene que estar muy centrada veis que pasa tranquilamente la mecha y se nos queda ahí centrada bien si os hicieron un poquito un poquito de rebaje le podrías añadir un poquito de cera pero bueno aquí por ahora no hay rebaje vamos a esperar a que enfríe dos horas ya veis la velita lo que vamos a hacer es quitarle estas cositas de aquí arriba vamos a aplanarla veis así ahora hemos puesto la cera que es para darle el baño a esta vela madre a calentar bueno a calentar el puesto en el hornillo y ahora vamos a darle temperatura voy a echar un poquito más de esta parafina para tallar bien tiene parafina hasta aquí eh hasta aquí que es más o menos hasta donde llega el agua el agua recordar el agua del recipiente estamos haciendo el baño maría bien vamos a añadirle ya la crayola se vamos a añadir entera la cera aquí ha enfriado un poquito mirad mirad a ver y ahora cogemos nuestra vela le quitamos por aquí la limpiamos un poquito bien está perfecta la sumergimos la sumergimos en cera y a continuación en agua y así hasta engordarla bien veis como va cambiando el color veis como va engordando vamos a quitarle esto vamos a quitarle esto aquí tenemos la velita y ahora simplemente vamos a hacerle unos cortes vamos a hacerle unos cortes así vamos a dibujar el contorno de una calabaza vamos a dibujar el contorno de una calabaza aquí nos vamos a hacerle unos cortes aquí nos ha quedado un poquito de blanco se lo quitamos también podéis hacerlo con un cuchillo y ahora aquí así y bien aquí arriba también podemos utilizar un cortapastas o con el mismo cortador le podemos hacer a nosotros una figura así mirad le quitamos el exceso de cera de la mecha así y bueno aquí quedaría nuestra vela nos falta cortarle la mecha esta es a esta altura y probarla y por supuesto vamos a encenderla esto cuando la habitación está oscura se ilumina mucho el naranja mirar sin los focos se nota más luz y bueno es muy fácil de hacer por cierto muchas gracias por seguirme y por ver mis vídeos adiós Gracias.